Pepe fue contratado por gobierno y es que le están pagando los viajes a Pepizón Producción ordenó inventar embarazo de Fer de la Mora Le dicen traidor a Beta por no salvar a Daniela El lunes estarían perdiendo 5 mil dólares y puede ser, puede ser por Fer de la Mora Todo esto y más Hola, ¿cómo están? Yo soy Roger Bienvenidos en esta nochecita rica noche deliciosa de viernes Y ya sabes, es viernes y el cuerpo lo sabe Pero bueno, comencemos con esta información Primero lo de los 50 que ya vimos que los nominados o los sentenciados Fueron Isa, Daniela, Suavecito y Sebastián Ellos 4 que de alguna forma lo que sorprendió fue la traición de Beta Que lo están llamando así, traidor por no salvar a la colombiana, a Daniela Entonces muchos están diciendo que si se vio mal, otros dicen que no tiene nada de malo Pero el lunes está en riesgo de eliminación y ahí ya la vemos con miedo de salir No se siente segura Lo más seguro es que si pueda salir eliminada, ya veremos El lunes salen 2 como te digo Y el lunes también estaremos viendo que es por el dinero Veremos una competencia, donde tienen que estar pasando Hay en concleyas, tiene que estar pasando una pelotita Pero podrían estar perdiendo los 5 mil dólares Porque vemos que al parecer, al parecer Pues Fer de la Mora no va a querer competir Fer de la Mora va a decir No, no quiero arriesgar a mi bebé No lo quiero arriesgar y mejor no compito Entonces veremos que por Fer de la Mora podrían perder este dinero Y el lunes todos van a estar enojados con ellos Entonces podría presentarse al escenario y que renuncie Ahora queda la pregunta, ¿qué tan verdadero es este embarazo? ¿Qué tan cierto? Porque muchos mencionan que no creen en el embarazo De hecho hay una teoría que menciona que la producción pidió inventar este embarazo Para generar polémica Y aunque la prueba dio negativa, ella no se quiera arriesgar Entonces muchos andan diciendo que sí Que lo más seguro es que sí fue inventado Tú dime hasta dónde crees, hasta dónde no crees Dímelo cupinas en los comentarios porque muchos andan dudando Ahora otro de los temas Acuérdate que Xatlón ya se está asegurando que va a venir más o menos por esas fechas Mediados de septiembre Pero hay nueva información de quién podría estar entrando Eso te lo voy a decir mañana Información a detalle Pero sí, acuérdate que Xatlón sí viene después de los 50 Y sí va a ser más o menos a mediados de septiembre Como te digo, mañana en la mañanita te doy los detalles Porque también hay información de la casa de los famosos 4 Ya confirmada y ya hay fecha Otro de los temas ya por aparte de los 50 De la casa y Xatlón Es el tema de Pepe El tema de Pepe que vemos que siguen de paseos Vemos que siguen de viaje Sí, sí, se atienden bien La verdad disfrutan mucho sus vacaciones Eso es riquísimo Eso es delicioso Muchas felicidades Pero, pero, pero Muchos andan diciendo que hay contrato de gobierno ¿No? Con Pepe o Madison Para promocionar los estados Y de alguna forma De esa forma Pues algunos viáticos Se los está pagando el gobierno Tú dime si crees esta teoría Si no la crees Así como sea Me encantan muchas felicidades Si lo logran hacer de esa forma Felicidades también Porque qué bonito que viajes Y te lo paguen, ¿no? Eso está hermoso Eso está precioso Yo quisiera eso Pero bueno, ahora sí Me despido Paso una noche rica Ya sabes Mañana información De Hexatlón Estos sonidos Castings Ya hay, ya hay casting Ya hay nuevos participantes Nueva conductora Ya hay de la casa Y los famosos fecha Mañana en la mañana Platicamos a detalle esto Para que sueñes rico Sueñes delicioso Y sueñes con los angelitos Y ya sabes Es viernes Y disfruta tu nochecita rica Y es viernes Y el cuerpo lo sabe ¿Vale? Te quiero mucho Cuídate mucho Te mando abrazo Bye 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 Gracias por ver el video.